... represente una presión social. Jamás permitiré ni estaré dispuesta a brincarme un solo paso o una regla en el proceso del cumplimiento del sistema de justicia que impera en nuestro país, porque necesitamos recuperar la confianza de la gente. Y en esa misma responsabilidad y compromiso, mi deber es que las siguientes administraciones cuenten con un sistema...